Una de las actividades favoritas de todos los murcianos es venir a disfrutar de los primeros copos de nieve, que por cierto, este año se han adelantado casi un mes. Ni pensarlo siquiera, porque padeció más que más de cuatro secas en la niña. Anda que se joda el invierno, mamá. Más vale sol que no, que no invierno.